Ha pasado más de un año desde que la pandemia transformará por completo el panorama de los museos. En el Día Internacional de los Museos toca hacer balance, reconectar con el público, transformarse en un espacio de encuentro y tener más presencia de lo digital son algunos de los retos que los museos tienen para que la gente vuelva a llenar sus salas. Los museos han cambiado de forma radical. Donde antes nos encontrábamos con bullicios de turistas y grupos escolares, ahora hacemos frente al silencio y a salas medio vacías. Y es que las pérdidas son millonarias y este sector se enfrenta a uno de sus años más complicados debido a la pandemia. Es por eso que algunos de los directores más importantes de los museos de España nos muestran sus apuestas para ver qué pueden hacer y cómo pueden transformarse para seguir adelante en este año tan complicado. Deben ser mucho más solidarios, deben ser lugares de refugio, refugio no en el sentido de aislarse del mundo, sino lugares en los cuales se puedan expresar las diversas ideas, se puedan debatir en total libertad. Y luego deben ser lugares más para ser habitados que para ser visitados. Bueno, yo creo que el gran reto es que vuelva a ser un lugar de encuentro, un lugar de contemplación, pero también de convivencia, de conversación, un lugar habitado, que es lo que yo creo que el museo en nuestros entornos es lo que tiene que ser. Algunos directores afirman que con la pandemia se ha visto una aceleración de todo lo digital y eso ha llegado para quedarse. Pero aunque esté para quedarse, nunca se va a poder sustituir lo presencial. Entender que visitar un museo es una experiencia que no es sustituible por otra. Quiero reconocer la importancia de la comunidad cercana al museo, no tanto la comunidad artística como la sociedad que está cerca del museo. No pensar los museos solo para el turismo cultural, sino pensar primero para la sociedad y luego haremos bien en abrir el museo a quienes nos visitan de fuera. Tienen que continuar repensándose y reinventándose con creatividad para poder otra vez conseguir estos públicos que se habían perdido. Fomentar la cultura y el arte en un entorno seguro, continuar trabajando en el entorno inmediato y tener un compromiso con la integración y la igualdad son algunas de las propuestas. La transformación digital ha llegado para quedarse y afirman los directores de los museos que es un proceso en el que todavía hay que seguir trabajando.